¿Qué es el Salmo? Hoy leemos de la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Éfeso, capítulo 2, versículo 1 al 10. Nos has hecho vivir con Cristo. Nos has hecho vivir con Cristo. Qué lindo que es esto, entonces, como Pablo va escribiendo. Hermanos, ustedes están muertos por sus pecados y transgresiones. Seguían la conducta de este mundo y los dictados del jefe que manda en el aire. El espíritu que actúa en los rebeldes. Lo mismo que ellos, también nosotros, seguíamos los impulsos de los bajos deseos. Obedecíamos los caprichos y pensamientos de nuestras malas inclinaciones. Y, naturalmente, estábamos destinados al castigo como los demás. Queridos amigos, esta primera parte es maravillosa porque nos cuenta de nuestra realidad. Estamos sometidos a la naturaleza, o mejor dicho, estamos sometidos a una debilidad nuestra. A eso le llamamos el pecado original. Es la tendencia del hombre hacia el mal, digamos. Pero ante esta situación también se nos presenta. Pero ustedes han sido salvados gratuitamente. El adversativo que nos refuerza y que nos está diciendo, a pesar de todas esas dificultades, problemas que tenemos en la vida, sin embargo, sin embargo, Él está en medio de nosotros. Porque ustedes han sido salvados por la fe, no por medio del agua, sino por la gracia de Dios. Y no por las obras, para que nadie entonces se gloríe. Esto nosotros lo sentimos, lo vivimos, ¿desde dónde? Desde la obra de Dios en nuestra propia vida. Porque somos criaturas de Dios. Y entonces desde ahí nosotros entendemos esta riqueza que el Señor nos da en el día a día. Queridos amigos, pidamos esa gracia. Reconocernos pecadores por una parte, pero sobre todo con esa gran fuerza energética, digamos, de la vida, de la gracia de Dios en nuestra existencia. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.